La tecnología y la innovación, enfocada en la mejora de los servicios públicos para el distrito metropolitano, se define como la sede del XIV Encuentro de Ciudades Digitales. Con este evento, se busca posicionar a Quito como un referente en la región dentro del área de ciudades digitales, inteligentes e innovadoras. Este es el momento adecuado para juntar sinergias del sector público y privado, y sobre todo de la ciudadanía en materia de tecnología para nuestras ciudades. Hoy, Quito empieza a proyectarse hacia el futuro, sin olvidar su pasado, con una agenda digital y socialmente innovadora, y le reiteramos a todos los presentes nuestro agradecimiento por ser parte de este encuentro y por ser parte de este proceso. Invito de inmediato al señor Pablo Bello, Secretario General de Acied, para hablar sobre la importancia de este encuentro que se ve en los nuevos días.